¿Cómo estamos? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bien. Bueno, la verdad que lo preocupante es lo que pueda pasar con el país en todos estos meses que vienen. Digo, los periodistas, todo eso, la sociedad misma irá eligiendo. Digo, no hay mucho que charlar, el tipo que los defraudó dejará de verlo. Eso se va canalizando solo, hay algunos canales que ya se están dando vuelta, otros que se mantienen en la misma posición. Todos aprendemos con el tiempo, qué sé yo, ¿viste? Yo llamo a un plomero una vez, dos veces, el tipo lo arregla mal, me llamo a otro, supongo que todos vamos a ir eligiendo a otros periodistas. No vamos a hacer lo mismo que hicieron ellos, demonizar, qué sé yo. Ya está. Me preocupa mucho lo que vaya a pasar en los próximos meses, ¿no? Porque, en general, la derecha se va levantándose de la mesa y tirando el mantel, ¿no? Y tierra arrasada. Y deja todo roto. Y lo que están intentando ahora es contaminar al próximo gobierno, es incluirlo dentro del mismo problema. Es que Alberto se haga cargo del problema. Prácticamente le dicen que es una responsabilidad de él. Anoche leía en el reportaje, aparentemente tiene algo que ver 6, 7, 8 con la corrida, según algunos colegas que se ocupaban a ayudar a la mesa. Lo sospeché desde un principio. Este, digo, hay, necesitamos que el presidente reaccione muy, muy pronto. El tema es que las medidas que tiene que tomar para calmar esto son heterodoxas, cosas en las que él no cree. Es decir, él debería empezar como cuando un equipo de fútbol fracasa, ¿viste? Y entonces al otro año vos armás todo de nuevo con otros jugadores, con otro estilo de juego. Entonces debería hacer una limpieza ahí de dos o tres. Total, no van a decir, ah, Navarro está cargando contra Marcos Peña. De verdad, no me importa nada Marcos Peña, me importa el próximo gobierno. Digo, debería ser jefe de gabinete, debería ser ministro de Economía, tratar de apelar a personas que más o menos tengan un mínimo respeto en la sociedad y ponerlos al frente y decir, bueno, a ver, nos faltan dólares. ¿Y quién tiene los dólares? Bueno, el productor agropecuario. Muchachos, ¿les parece poco 60? ¿En serio les parece poco? Liquiden la cosecha. Tienen 30 días para liquidar la cosecha. Entonces vos, en esos 30 días, el mercado sabe que va a entrar un aluvión de dólares. Porque, guarda, que también hay un miedo a la baja cuando el precio se va tan alto. Claro. Digo, hay medidas que vos podés tomar, la regulación de los mercados. Las mismas cosas que tiene Chile, Brasil, sentarte a hablar con el fondo. Una vez que acomodas todo y que tranquilizaste, ahí sí podés llamar. ¿Estamos pasando por algo raro? Es cierto. O sea, hay un apaso que definió la elección. Acá no hay octubre, acá no hay noviembre. El próximo presidente es Alberto Fernández y falta mucho tiempo. La última experiencia que tuvimos así fue con Alfonsín y no terminó el mandando. Sí, y en el caso de Alfonsín ya había un presidente electo. Claro. Que acá todavía no hay. Que no se lo aclaraba, Alberto. Yo no soy el presidente. Claro, Alberto no tiene ningún paro. Para mí Alberto no tiene que acercarse ni a cinco cuadras a la Casa Rosada. Pero en serio, no por cuidarlo a Alberto, del cual ni siquiera soy amigo. Me cae bien, qué sé yo, pero no es una cuestión de... Es cuidar al presidente de la nación. Porque lo necesitamos. Necesitamos un presidente fortalecido. Vamos a tener un presidente fuerte. Vamos a tener un presidente rodeado de gobernadores, rodeado de sindicatos, con un apoyo de la población que seguramente en octubre va a superar el 50%, sin ninguna duda. Y cuidar el país también, porque Argentina necesita un gobierno que asuma en diciembre fuerte, con espaldas para hacer cambios. Si no, corremos el riesgo de volver a entrar en un loop que ya conocemos y no sirve. Ya tenemos un expresidente en funciones, porque Macri lo que mostró ayer era eso, un expresidente que todavía está en funciones, pero que está incapacitado para gobernar. Hay que cortar acá con esto. Y acá, digo, acá en diciembre, pero no se puede entrar en un loop en el cual el que asuma en diciembre arrastre con los vicios de este gobierno, porque si no es muy peligroso para todos. Y la verdad es que si tuvieran algo de patriotismo, dirían, miren, la verdad que estábamos en campaña, dijimos cosas que no son tan así, que llegue Alberto Noes Venezuela, digo, de decirse de cosas que han generado miedo en los actores del mercado y que no son ciertas. Entonces, podrían tener un acto de dignidad. Dicen que Macri siempre quiso mostrarle al padre que era un gran hombre. Bueno, se es un gran hombre teniendo dignidad, aunque sea en los últimos momentos, y no yéndose, sino, la verdad, digámoslo, está en peligro de irse antes ahora. ¿Sí? Porque hay un momento en que se pudre todo y que te termina yéndose. Junta la clase política, bueno, muchachos, ¿qué hacemos? ¿Qué sé yo? Falta mucho tiempo, este tipo se le fue el dorado así en mango, se pudrió todo, juntémonos. Digo, puede todavía, está a tiempo todavía, de tener un acto de dignidad, de cuidar a la población, y de irse, y bueno, después veremos cómo es recordado por la historia, qué sé yo. Ahora, lo que hizo ayer claramente no fue eso. Podemos decir, bueno, ayer estaba shockeado, qué sé yo. Bueno, ya tuvo tiempo de dormir, supongo que habrá dormido anoche, ¿no? Hoy, deberíamos ver al verdadero Macri, porque de lo que haga ahora en los próximos días nos jugamos mucho. El precio del dólar no tiene por qué ser 60 pesos. Cuando Alberto decía, hablaba de que el dólar costaba más, lo que quería decir es, miren muchachos, tenemos una tasa del 63%, entonces yo no sé cuánto vale el dólar, porque vamos a ponerse una tasa que te tienta a irte al peso, yo quiero ver cuánto cuesta el dólar en Argentina con una tasa normal. Ahora, si vos haces una comparación histórica del precio del dólar, no tiene por qué seguir subiendo el dólar, ¿sí? Te haces las cosas más o menos bien, razonablemente bien, desandás algunos caminos, podés tranquilizar. Es decir, Macri todavía puede tranquilizar. Ahora, si no lo hace urgente, si no lo hace ya, si no lo hace esta misma semana, Macri no va a terminar el mandato. No lo va a terminar, tanto que querían que somos los únicos que vamos. Y no lo va a hacer, no lo va a hacer porque hay un momento en que todo se pudre, ¿sí? Pero está en manos de él y no de Alberto. El presidente es él, Alberto ni siquiera fue elegido, ni siquiera es presidente electo, ¿sí? Así que él tiene muchos amigos del poder, todo el grupo de empresarios de WhatsApp, qué sé yo. Aconsejenlo para que se vaya dignamente y no deje un incendio. Recién hace unos minutos hablamos con José Ortubey, que está en el grupo de WhatsApp, él es más crítico obviamente a Macri, pero dice que ellos piensan en una lógica transicional. Que Macri tiene que ser presidente y pensar en una transición ordenada. Esa es la mirada de, por lo menos de Ortubey, que es un tipo que conoce el mundo... No, no tendrá su mirada para mí. Para mí, Alberto no tiene que contaminarse co-gobernando con Mauricio. No, 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 hablaba de Macri, ¿eh? Que es Macri que tiene que hacerse cargo de esta situación. Ahora, si ves lo que pasó ayer, no se está haciendo cargo, además de todo lo que dijimos, pero se sienta al lado de Pichetto, que es su candidato, digamos. Está entablando una conversación electoral y no de presidente y vicepresidenta como es la que debería tener. Bueno, ahora estoy muy preocupado por todo esto. Cuando yo, yo ayer escribí un tuit, dije, mire, mañana el riesgo de un país va a estar muy alto, va a seguir subiendo el dólar, este, se tiene que preocupar el gobierno, porque esto puede terminar muy mal. Y hay gente que piensa que yo quiero generar, este, lío. No, 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 a ver, la gente que yo quería que gane, ya ganó. Y yo vivo acá, mis hijos viven acá, hay 74 trabajadores en este medio, que si nos va mal, este, es una enorme responsabilidad. Si quieren, le doy un dato más, personal. Yo para comprar mi departamento, porque no podía conseguir nada para comprar, tuve que pedir una hipoteca en dólares. Así que yo no quiero que suban dólares, se los juro, ¿sí? Pero yo tengo que seguir diciendo las cosas que pasan, y cuando puedo, no es anticipar, cuando yo digo el dólar vale 30, 40, 70, no es un pronóstico. Los números, uno sabe cuánto va a valer el dólar, que no te lo dices porque no quiere, pero más o menos uno puede saber cuáles son los escenarios más posibles. Y hoy el escenario más posible es que Macri no termine su gobierno. Y nosotros no queremos eso, todo lo contrario, queremos que termine su gobierno, y que entonces el próximo gobierno pueda asumir tranquilo y mejorar la vida de todos. Ahora, para terminar el gobierno debería sacar a Marcos Peña, sacar a Dujovne, conseguir lo mejor que pueda en el mercado, lo mejor que pueda en el mercado. Yo recién le tiraba a Frigerio, porque para mí es de los mejorcitos que tiene en el gobierno. Por ahí algún otro independiente. Como decía recién Felipe, hablar con toda la oposición, no comprometerlo Alberto. Es decir, bueno, vamos a hablar con el FMI, hay una serie de cosas que pueden... Decirle al campo macho, bueno, mirá, ustedes la tienen toda guardada, liquiden dólares. Una serie de cosas que pueden hacer para tranquilizar a lo que está. Yo viví la hiper del año 89, la hiper del año 91, el efecto tequila del 95. Vi todas las crisis, es horrible, la de 2001, es una cosa terrible. La gente va a ir hoy a comprar el pan, a comprar la leche, no la voy a comprar, me parte, me parte el corazón. Yo no quiero eso. Pero sí tengo que decir, tengo que decir, mirá, esto así no va a parar. Si Macri sale hoy a decir las mismas cosas que dijo ayer, bueno, mañana el dólar vale 70, pasado vale 80. Va a ser así. Si seguimos haciendo las mismas cosas, seguiremos obteniendo los mismos resultados. Ayer lo adelantamos en el destape web, después de la conferencia de prensa que dio Mauricio Macri, fue muy irresponsable todo lo que dijo. Primero que nada, dijo que no estaban evaluando un paquete de medidas que iban a tomar para aliviar esta crisis, y no anunció cuáles porque todavía estaban planificándolas. Oye, Zeta, vos sabés que hay economistas que están diciendo, bueno, ahora sí se puede cumplir lo que dijo Ezequiel Orlando. Sí, el problema de los bancos. El terrorista. Me han escrito varios, en serio. Sí, que es siempre lo último, es siempre lo último que pasa, pero bueno, si vos seguís avanzando hacia el precipicio, en un momento te caes al precipicio. Y sí. Entonces terminás jodiendo a los bancos, y los bancos que tienen la plata no es, no es plazo fijo, va, yo no los tengo, pero la gente tiene los depósitos en los bancos. Fue una jornada histórica, la de ayer muy, muy grave, ayer adelantamos que iba a pasar hoy lo que está pasando en este momento. Roberto, los bancos, ¿sí? Se estaban dando ayer una tasa del 74%, o sea, 11 puntos por arriba de lo que había sido el viernes, y vencían 257 mil millones de pesos en LELIC. ¿Sabés cuántos se renovaron? Nada más 100 mil millones de pesos en LELIC. Repetí, repetí los números. Vencían 257 mil millones de pesos en LELIC, 257, ¿sí? Se renovaron 100, quiere decir que los otros 150 se fueron a dólares. Exacto. Ok, entiendo. Hubo 157 mil millones de pesos de LELIC que los bancos no pudieron renovar, porque los ahorristas ayer estuvieron comprando dólar todo el día, ¿sí? O sea, renovaron menos de la mitad de las LELIC y con una tasa de interés 11 puntos por arriba del 74%, ni siquiera eso fue lo que frenó. Y el gobierno insiste con estas políticas, insiste con subir la tasa de interés, insiste con no obligar a los sojeros a que liquiden, que en realidad es una medida mínima. No es que les estás obligando a que pierdan plata, les estás generando ganancias extraordinarias, pero el tema es que los tipos ni siquiera quieren esas ganancias extraordinarias, porque pueden tener unas mucho más altas con esta política que aplicó Macri. Macri solo se metió acá. Y ayer lo que demostró en esa conferencia de prensa es que no le interesa salir de esta crisis porque así se puede victimizar. ¿Te derrumpí? ¿Tenías más mensajes, Maitena? Estoy leyendo algunos mensajes, sí, que van llegando también de gratitud y también de preocupación y preguntando qué es lo que pueden hacer cada una de sus casas, desde la desesperación también, ¿no? De haber vivido lo mismo del 2001, decir, saco los dólares de casa, pregunta si tengo algunos dólares, me tengo que comprar, ¿cómo llego a fin de mes? ¿Les voy a comprar un mayorista? Esas son algunas de las preguntas que llegan a Navarro. Siempre depende del poder económico de cada uno, ¿no? El que tiene poder de ahorro y bueno, la verdad que el lugar de resguardo suele ser el billete norteamericano. Yo en general le digo, yo como mantengo mis mismos amigos de siempre, son todos pobres, ¿no? Trabajadores, yo digo, me vayan a su mercado, llenen la cena, muchachos, llenen la cena, compren las cosas, adelanten. Este, compren con la tarjeta, este, tengan las cosas que van a necesitar porque van a costar más caras en los próximos tiempos, ¿no? O sea, en este momento está subiendo todo, en este momento están subiendo los precios, los sumarcados, los mayoristas, entonces, bueno, qué sé yo, anda al chino y compra, y compra porque está subiendo todo.